Cuando se entra a la universidad o cumple 16 a 18 años hay que estar seguro de que se administra la segunda dosis de la vacuna en contra de la meningitis por la bacteria del meningococo que tiene varias cepas la que la ACW es la que se la administró a los 11 años hay que administrarle una segunda dosis también cuando van a universidad de eeuu y aquí inclusive el departamento de salud recomienda que se administre la vacuna en contra del meningococo B que se administra aparte se empieza de entre los 16 a 18 años son dos dos dosis y esas serían las que serían esfuerzo o nuevo hay que cotejar que tengan las vacunas que tenían debieron administrarse anteriormente como es la vacuna en contra del virus del papiloma humano que debió ponerse a los 11 años pero mucha gente pues quizás por renuencia o alguna algún miedo a poner la vacuna que no deberían tenerlo si no son administrados desde un buen momento de orientar tanto al adolescente como al padre la importancia de esta vacuna que previene cáncer de cuello de la matriz de vagina de vulva cáncer de ano y en los varones está aprobado está recomendado para prevenir cáncer de ano y sabemos que puede prevenir aunque no podemos decir todavía que está aprobado cáncer de pene y cáncer de cuello es importante de ponerse el explique porque ya en esta etapa está un poquito más susceptivos a vacunarse para eso las vacunas que casi todos tienen la vacuna de sarampión común alemán y papera y la de varicela pero hay que acotejar que por alguna razón si no se la han puesto se le administren porque después de esto quizás no lo veamos en mucho tiempo y estas vacunas son las que no tienen una humanidad de rebaño a todo puerto rico para que no ocurra como ocurrieron en 28 estados de eeuu que bajaron la vacunación y cuando vino vinieron personas con la enfermedad de sarampión hubo brote en muchos de esos estados esto aquí no ocurriría gracias a que han seguido las indicaciones del departamento de salud que son tomadas por el centro de control de infecciones del cdc de atlanta esas lo que hacemos es cotejarlo y obviamente instruirle de que la vacuna de influenza debería ponerse todos los años cuando se ve la época de influenza que empieza como al final de agosto septiembre y sigue todo el año hasta más o menos hasta 30 de junio que acabamos ahora mismo porque aunque en eeuu da en época de frío sabemos que nuestra temperatura es más o menos igual y la seguimos viendo dependiendo de los brotes que están que estén ocurriendo cualquier vacuna que esté carente el adolescente este es el momento de administrarse la orientarlo para que cada 10 años se ponga su antitetánica y que pasar inclusive la vacuna de hepatitis b muchos sitios cuando van estudios posgraduados se le pide títulos títulos protectivos de la hepatitis b que se administró cuando tenían dos cuatro seis meses a veces puede que la inmunidad ya haya disminuido como es probable entonces tenga que administrarse si eso es así este es un momento de vacunarse como dije anteriormente la vacunación es un evento para toda la vida hay que inculcar lo de que tienen que ahora es responsabilidad de ellos no de mamá y papá de que cuando sean mayores de que sigan atendiendo y siguiendo las recomendaciones tanto del departamento de salud como la de el centro de control y de prevención de infecciones de adelante el cdc y su interés de asesor de práctica de inmunizaciones para vacunas nuevas que estén surgiendo o sea que este es un momento importante para hacer los adolescentes darse cuenta mira esto es responsabilidad mía no me gusta porque yo no le gusta venir a los médicos pero ya entonces ellos ya debería entender de que es mamá y papá no van a estar detrás de mí dentro de dos o tres años pero si mi salud es importante con esto que está ocurriendo del coronavirus más aún pues la vacuna que ha cobrado una importante una una relevancia mayor en decir mira si hubiéramos tenido una vacuna contra esto no hubieran fallecido tantas personas que desgraciadamente la han fallecido una de las cosas que de ellos muchos de mis compañeros pediatras siguieron vacunando especialmente los niños más pequeños porque el posponer 12 meses o tres meses la vacunación un adolescente cuando hay un cierre total pues no es no es gran cosa pero un niño recién nacido que no tiene ninguna inmunidad su primera que se pone los dos meses importante o sea hay estrategias que hay que utilizar y hay que una estrategia que sabemos que esto va a durar bastante tiempo por lo tanto hay que tratar de no volver a la normalidad de antes hay que crear un nuevo estilo de trabajo una nueva normalización de cómo voy a tratar de que los adolescentes vengan a seguirse sus citas no sólo vacunación sino citas para evaluación con pregunta utilizar la telemedicina como va a ser en el futuro no se puede vacunar por telemedicina pero sí a todo lo que se hacía antes de que tú llegas a la oficina bien si el plan médico lo cubre entonces se la ponen tienes dudas pues mira todo eso se puede hacer de antemano por teléfono por este internet y cuando vas simplemente vas a la etapa de la vacuna y al examen físico el examen físico aunque gran por ciento lo podemos hacer quizás viéndolo por internet pero el tocar el escultar el chequear los oídos eso eso tiene que ser personalmente y